Bienvenidos a Instant Gaming News, estas son las noticias destacadas de la semana. PlayStation apunta a una conferencia en junio para presentar tanto sus juegos como la consola. La compañía nipona asegura que la consola saldrá este año y es posible que en junio podamos ver finalmente cómo es la consola. Probablemente podamos ver también los primeros exclusivos que tendrá la consola. Parece que el DualSense además podrá hacernos sentir las gotas de la lluvia o el clima gracias a la vibración áptica. Por ahora solo podemos esperar ya que Sony se mantiene en silencio acerca de todo lo que se viene. Esta semana hemos tenido más noticias acerca del nuevo Call of Duty Black Ops, el cual añadiría a su nombre Hold Gore. Como hemos visto estos meses parece que el reboot de Black Ops toma cada vez más fuerza, tal y como se hizo con Modern Warfare. Esta nueva información viene por parte de dos insiders, por lo tanto, en principio, es una información bastante fiable. El juego se volvería a centrar en la Guerra Fría y nos volvería a llevar a Vietnam. Bloodborne es uno de los exclusivos a los que más cariño se le tienen de PS4 y es posible que además llegase a PC, según un insider. Sin duda una de las obras de Miyazaki From Software más redondas y con muchísima personalidad. Cinco años después de su salida sigue cautivando a la gente y llegando a la lista de rumores de las páginas de noticias. Y es que, además de su posible retrocompatibilidad con PlayStation 5, podríamos llegar a disfrutarlo en PC. Pero por ahora, tocará esperar a ver si se hace realidad dicha afirmación. Devolver Digital sorprende con trailer y fecha para Serious Sam 4. El juego tendrá exclusiva temporal con Stadia y Steam y saldrá en PlayStation 4 y Xbox One en 2021. Según el creador, el espíritu de arcade sigue intacto y además esta vez el Legion System ayudará a que llegue a haber hasta 10.000 enemigos en pantalla como si nada. Nuevos personajes, nuevas armas, muchas sorpresas y mucha diversión que esperar de esta cuarta entrega. Muchos juegos siguen vendiendo para entretener a la gente durante la pandemia que seguimos pasando y SnowRunner ha sido uno de los últimos en llegar. En apenas tres semanas, casi un millón de copias vendidas divididas a partes iguales entre PlayStation 4, Xbox y Epic Game Store. Mientras tanto, un veterano como Dragon Ball FighterZ llega a 5 millones de ventas y lo celebra con un evento regalando cosméticos a los jugadores. Y el galardonado Persona 5 Royale bate récords en occidente. Recordemos que este último ha llegado traducido al castellano por primera vez con su versión Royale. Otra edición limitada de PlayStation 4 Giga y esta vez con detalles en relieve gracias a The Last of Us Parte 2. Esta semana se ha anunciado la consola con el pack con los auriculares y el mando personalizados con detalles del nuevo juego de Noctidog. Sin duda estamos a apenas tres semanas de poder volver a disfrutar de la historia de Ellie y Joel de nuevo y el hype está por las nubes. Roy Barlog insinúa por redes que le encantaría encargarse de traer de nuevo a la vida a Silent Hill. El creador de God of War no es una persona que se corte de decir lo que piensa realmente por redes y sus deseos no son menos. Esta vez nos sorprende con esta declaración, aunque parece que se le han adelantado, ya que hay rumores de que Silent Hill llegaría en exclusiva a PlayStation 5 y que incluso ya tienen un gameplay interno del juego. Anthem sigue rediseñándose pero despacito y con buena letra. Sin duda el año pasado uno de los golpetazos más grandes no lo llevamos con Anthem. El juego de Bioware generó expectativas que no logró cumplir. Y tanto ha sido que el juego lleva parado sin contenido un tiempo porque hay un equipo de 30 personas trabajando en rediseñar el juego y solventar lo que fallaba. Siguen los rumores sobre el siguiente juego de The Witcher y esta vez apuntan a que el juego podría centrarse en la historia de Ciri para completar la historia de esta y además dar más sentido a todo lo que nos contaban en The Witcher 3. Por ahora todo son suposiciones ya que aún tiene que salir Cyberpunk 2077 para que CD Projekt realmente se ponga a trabajar a toda máquina en un nuevo juego. New Game Plus Expo será la nueva alternativa al E3 2020 en la cual 14 editores de videojuegos con sede en América del Norte y Japón harán una presentación digital con docenas de juegos incluidos nuevos títulos y demostraciones de juegos en vivo el 23 de junio. La presentación se hará a través de Twitch TV y participarán empresas como Andus, Koei, SEGA y otras tantas más. ¿Qué nuevas sorpresas nos esperan en este evento? Estas han sido algunas de las noticias destacadas de la semana. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instant Gaming para tener cada semana un resumen con las mejores noticias de la industria de los videojuegos y además los últimos análisis de los juegos del mercado. No olvidéis activar la campanita para enteraros de todas las novedades y cuando subimos video. Y si os ha gustado el video dejad un like y si tenéis algo que decir no dudéis en dejar un comentario abajo.